Entonces, ¿cómo quieres que me ponga, eh? Si lo que quieres es trasladar nuestro pequeñísimo problema que tenemos en esta casa a la universidad. Oye, ¿qué tiene de malo que quiera pasar más tiempo a tu lado? Tiene todo de malo, Rosario, porque no nos soportamos. Oye, habla por ti. Yo te adoro. Además, tu universidad siempre me ha parecido mejor que la mía. A lo mejor todos salimos ganando y podemos sembrar esta margen. ¡Suscríbete al canal! Fernando, apúrate que se nos va a hacer tarde a los niños. Ya voy, corazón. Un segundo. Por favor, no me presiones. No me presiones. Fernando, te advierto una cosa. Si a estos niños nos deja el camión, tú mismo los llevas a la escuela, ¿eh? Voy, Florcita, voy. Dame un segundo de paz, por favor, hipocampo. Ahora salgo. Mamá, ¿por qué mi papá siempre se tarda tanto en el baño? Eso mismo quisiera saber yo. Déjame adivinar qué está pasando aquí. Fernando está en el baño y como es costumbre, lleva media hora metido allí. Mi querida sobrina, yo que tú me empezaba a preocupar. Esto no es normal. Yo no sé qué tanto hace haya metido que se tarda tanto. Yo tengo una leve sospecha. He sabido de casos de hombres que al llegar a cierta edad comienzan a tener regresiones adolescentes. ¿Cuánto hace que no tiene relaciones con tu esposo? Ay, pero ¿cómo me preguntas eso? Y ahora, ¿qué�EN a los discos? Mamá, ¿qué son relaciones? Son cosas, son cosas de de adultos. Váganse por allá. Ándale. Ahorita que salga su papá del baño. Eso puede ser la explicación a esto. Tu esposo puede estar dedicado al encuentro consigo mismo. Mamá, ¿qué es eso? Es... ¿Han escuchado sobre la meditación? Es como... Todo suyo, don Enrique Todo suyo Fernando, ¿por qué no ahorras un poco Y te mandas a hacer tu propio baño, eh? Porque francamente nos estás perjudicando a todos Y nosotros no tenemos por qué estar dependiendo De tus extraños ritos mañaneros Respeta un poco, por favor Permiso Ay, tú, tío Es que yo tengo prisa Que no ves que estos tíos no van a llegar a la escuela Yo también tengo derecho a buscarme a mí mismo ¿Te das cuenta, Fernando? Estos niños van a perder el camión Mi reina, quiero un poco de paz ¿Por qué no van a los otros baños? Porque ya sabes que hasta ahora mi mamá ocupa el único baño que sirve Ni siquiera les puedo lavar la cara El chiste es echarme a perder el día Eso es... Eduardito, muy buenos días ¿Qué le ves de buenos? ¿Estás de malas, mi niño? No, deja eso Ya, ya, cállate, ya cállate Estoy muy de mal, ya cállate Ay, eso es lo que me encanta de vivir en esta casa La armonía, el aire de paz que se respira Buenos días, mis chiquitines ¿Cómo no se hambre? Vayan y prepárense un desayuno, por favor Es que ya no se hambre Mamá, ¿por qué toda la familia regaña a mi papá? Sí, ¿y por qué siempre se queda callado? Vaya ¿Qué te vienes? Alma, en ti mi voz descansa Me pierdo en tu horizonte No hay nada que decir Ni de qué hablar Si estoy en tu mirada Sobran las palabras Solo espero que tus labios Se entreguen a mis besos Y robarte así la calma Espero me recuerdes Tú no has cambiado nada Y aunque ahora soy un hombre Sigo siendo el niño que te viene a rescatar Eres la mujer de mis sueños La que tanto esperaba Desde que era pequeño Y te amo tanto Que hasta guardo Tu boleto de regreso De regreso al amor De regreso a tu voz De regreso a los dos No insista Si no escribió Pues ya no escribió Y ya ni modo Ay, es que se me sigue haciendo tan extraño A mí no tanto, ¿eh? Seguramente le dio pena dar la cara ¿Pero por qué? ¿Por qué no le escribes un email Y le dices que no te importa que sea un monstruo? Ay, Carla De veras Porque me parece de muy mal gusto ¿Cómo? Bueno, ya no sufras Y vámonos Hoy tenemos que ver Cómo nos volvemos a ganar al profesor Segura que está bien difícil Y la verdad Llegando tarde a su clase No creo que sea ningún buen comienzo Vámonos, vente Tiene razón Oye, Fernando ¿Y si pensamos en la posibilidad de independizarnos? ¿Qué? No, a lo mejor Eso es lo que nos está haciendo falta Por ejemplo ¿Hace cuánto tiempo que tú y yo no hacemos el amor? Y vos somos una pareja Que... Pues... Espérame, Flor No me parece esta la hora más indicada Para tratar estos asuntos por demás Pochornosos Ay, pero... Pero nada Si quieres en la noche lo hablamos Lo discutimos Pero ahorita se me hace tarde Tengo que irme a ganar el pan de este día Me envió un mensaje pidiendo una explicación Y... Con toda la razón, Alberto Lo que hiciste fue una grosería Es más De haberme pasado a mí No te escribo Y espero que la explicación me la des tú ¿Qué le contestaste? Nada ¿Qué? Es que no fui capaz de decir nada Alberto, te desconozco Bueno, ¿tú crees que yo no me desconozco a mí mismo? ¿Cómo crees que me siento? Esto me roba todo el carácter que yo estaba seguro que tenía Me llena de inseguridad Anoche Me senté enfrente de ese aparato Con la intención de darle una explicación Y no se me ocurrió nada Todo me pareció tan ridículo Me sentí tan poca cosa Tan frágil Tan desnudo Lo último que se me ocurrió fue Evaporarme Desaparecer Galina Por primera vez en mi vida No fui capaz de enfrentar un problema Yo Yo que soy especialista en capotear situaciones difíciles Yo que me precio de ser un hombre formado a golpes de dificultad Y yo salí corriendo como un niño No puedes creer Y yo salí corriendo como un hombre formado a golpes de dificultad Y yo salí corriendo como un hombre formado a golpes de dificultad Señor Soler Si no me equivoco Alguien lo está buscando afuera del salón ¿Y esa quién es? Esa es su esposa Yo nada más vine a decirte que vengo de servicios escolares Y me van a ayudar a hacer el traslado de universidad Vamos a hacer compañía No, tú no vas a hacer eso Rosario Tú vas a seguir estudiando exactamente donde estás estudiando ahorita Por una simple y sencilla razón que te dije hoy en la mañana Tú y yo no cabemos en el mismo lugar Nada más es cuestión de acostumbrarnos Además estaba pensando... Es que tú no piensas nada Rosario ¿No te das cuenta? No piensas Así que lárgate exactamente por el mismo lugar que viniste Antes de que deje de portarme como un caballero Y me porte como un patán Bueno, yo nada más vine a contarte lo que hice Nos vemos en la casita Bienvenido Bienvenido ¿Qué haces? Buenas tardes Ok Raimundo, voy a enseñar una sala de YouTube ¿Está bien? Buenos días Buenos días ¿Sube o baja? ¿Qué? ¿Yo? No, el elevador Ah, no, el elevador Permítame, no se preocupe El elevador va subiendo pero yo me quedo aquí Bueno, entonces creo que lo mejor sería que me dejara pasar Ay, sí, claro Qué vergüenza Gracias No, no se preocupe Nos vemos el rato Ojalá Biscocho Qué buen día Ay, Eduardo Qué bonita es tu esposa Y tú haciéndonos creer que te casabas Haciendo un gran sacrificio y con un esperpente Ay, sí, de veras Además, es tan, pero tan buena persona No, ni de lo que no conoces Oye, ¿qué se te olvida que fui testigo de tu boda? No, pero si cruzaste dos o tres palabras con ella fue mucho, créeme Ay, Eduardo Para saber si alguien es buena o mala persona No se necesita mucho tiempo Además, a tus señores posesos en el doctor desde lejos ¿Podemos dejar el tenita, por favor? Me está empezando a doler la cabeza Ay, tan mona de venirte a buscar a la universidad Ay, se veía tan tierna, asomada, a la ventana llamándote No, pero qué buena pareja hacen, ¿eh? Uf, es perfecta Ay, parecen hechos en uno para el otro, ¿no? Uy, te felicito, Eduardo Felicidades Yo sé que te debes estar preguntando ¿Por qué después de todo lo que ha pasado te mandé a llamar, no? De ti ya nada me extraña, Alberto Te quiero proponer un negocio ¿A mí? Sí Yo sé que toda la vida he estado interesado en las importaciones, ¿no? Bueno, pues por allá hay algo con muy buenas perspectivas Y en espera de que alguien se haga cargo ¿Y ese alguien soy yo? Bueno, si te interesa Necesitan una persona que entre con capital menor Pero que aporte su gestión como parte de la sociedad Alberto No te burles Tú mejor que nadie sabe que estoy en la quiebra absoluta No tengo un solo peso partido por la mitad No Tienes la casa en la que vives Esa es la lista de proveedores menores Que no por serlo son menos importantes Alberto siempre ha querido que se les dé el mismo trato que a todos Claro Ya sabes Las invitaciones, los regalos a fin de año Los cumpleaños, una que otra llamada Hay que consentirlos mucho De eso me encargo yo ¿Alguna otra pregunta? Pues no, ¿eh? Claro que está todo suficientemente claro Bueno, entonces manos a la obra Llama a algunos de los proveedores y preséntate con ellos Creo que sí Ah, no Pensándolo bien, sí tengo una pregunta ¿Tú qué sabes del asistente de Alberto? ¿De Pedro? ¿Qué sé? ¿De qué? Si es mi novia, está comprometido ¿Y por qué el interés? Porque te quiero decir una cosa, Lina Ese muchacho está como quiere Justo lo que una mujer como yo necesita para esas noches largas Y solitarias que a veces son realmente difíciles de soportar ¿Qué tipo de comentarios son esos, Vanessa? Tú estás aquí para trabajar No para empezar a corretear detrás de los primeros pantalones que se te aparezcan No sé qué problemas tengas con tu vida sexual Pero te voy a pedir el favor De que conserves tu lugar Y guardes ciertas distancias, por lo menos en esta oficina Y si no te es posible hacerlo Me lo dices Lina, por favor, solo hice un comentario No es para que reacciones de semejante manera Perdóname, pero prefiero que todo quede claro desde el principio Y por mí está bien, pero No creo que tengas que llevar las cosas tan lejos Casi me pegas Vanessa, discúlpame, tienes razón Pero entiende que he estado muy presionada estos días Y estoy que estallo por cualquier cosa No te preocupes, yo sé lo que es eso Vanessa, qué pena Te aseguro que esto no va a volver a pasar Yo sé Voy a hacer las llamadas y te pongo al tanto Alina A ti te interesa Pedro Fuma, fuma con confianza, por favor ¿Sabes qué? Vas a tener que convencer a Maruja de que te permita vender la casa Porque con ese capital entras en la sociedad Y las perspectivas son espléndidas en un 90% Se puede decir que es un negocio que no tiene pierde Y el rendimiento que se proyecta es de casi 50% en seis meses Suena interesante Lo que yo no quisiera es que le dijeras a Maruja que la iniciativa ha sido mía Yo no quiero una nueva guerra entre ustedes Por supuesto, favoritismo Claro, claro Muy comprensible Bueno ¿Qué dices? ¿Te interesa? Alberto Este es el tipo de negocios que a cualquiera le interesa y lo sabes Pero me gustaría preguntarte algo ¿Por qué lo haces? ¿Por qué de un momento a otro Después de haber hecho hasta lo imposible para llevarnos a una situación crítica Ahora de repente Decides darme la mano? No lo hago por ti Lo hago por Alina Yo sé que ustedes están pensando en separarse Pero también sé que esa mujer No sé por qué extraña razón Te ha querido toda la vida y lo sigue haciendo La separación la va a golpear duro Y a ti te va a dejar sin la única mujer valiosa que has conocido en la vida Yo quiero contribuir de alguna manera para que ese matrimonio se salve Poniéndome al frente de un buen negocio Pues haciendo algo por tu autoestima Por la confianza que Alina ha perdido en ti Me conmueves, Alberto Pues si lo piensas Es algo que te conviene independientemente de las intenciones que yo tenga Eso en el supuesto de que a mí me interese salvar mi matrimonio Ese sería el mejor negocio de tu vida Piénsalo Me das una respuesta Pero por favor, pro Porque el negocio no espera Si no eres tú, lo tomo yo Te molestaría apagar el cigarro Alina Te conozco hace tiempo Conozco a las mujeres No se te olvide que soy una de ustedes Y la reacción que acabas de tener Es clara de una mujer celosa Me parece que tanto tiempo sola te está empezando a hacer daño No, señora Me ha hecho desarrollar un sexto sentido especial Vuelo el olor de los celos a kilómetros ¿Y luego? Está bien, sí Pedro me causa inquietud ¿En dónde? ¡Vanessa! Inquietud o interés Las dos cosas ¿Y él ha manifestado lo mismo? Más o menos No, no, no Más o menos O sí Y por favor, por favor No me vayas a decir que no sabes Porque Una se da cuenta claramente Cuando alguien Sí, él también me ha demostrado interés Varias veces me ha invitado a comer Incluso a tomar una copa Vanessa, yo todavía soy una mujer casada En proceso de separación A estas alturas de la vida No estoy dispuesta a cornear a Enrique No, 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 no Claro que no Tú no Él sí Pero tú no Ni se te ocurra Ay, por favor Hasta ahora eso es solo una hipótesis Es una evidencia, Alina ¿Qué más necesitas? Reacciona Sacúdete el polvo Ve claro No te sientes a esperar Si este galanazo te interesa Y tú le interesas a él No sé qué haces ahí sentada Sal por esa puerta volando Tras él Buenas Ay, Enrique Si interrumpo en algo puedo regresar después ¿Y desde hace cuánto estás ahí? Acabo de entrar, ¿por qué? Ay, porque nos asustaste Insisto, si las interrumpo Puedo irme por donde llegué No, no No hace falta, Enrique De todos modos yo ya me iba Que estés bien Adiós Sí De seguro estaban hablando De algo muy importante Para que hayan reaccionado así Mira Vanessa me estaba hablando De su situación Ah No sabía que ahora Eran tan buenas amigas Está trabajando aquí ¿Vanessa? Sí Le pidió ayuda a Alberto Y yo la estoy capacitando No se puede negar Que la mujer es persistente A ese paso va a terminar Metiéndose en la vida de Alberto Solo es una mujer sola Y desesperada Tratando de hacer algo Con su vida Ah Si tú lo dices ¿Y a qué se debe El honor de tu visita? Necesito pedirte algo Alberto me llamó Supuestamente Para ofrecerme un negocio ¿A ti? ¿Te lo puedes imaginar? No La verdad no Yo también tengo mis reservas Y como tú eres De las pocas personas A las que él Le tiene confianza Necesito que me averigües Qué es lo que se trae Entre manos Porque su propuesta Es demasiado buena Para ser cierta Muy bien Susana Te felicito Es excelente ejercicio Muchas gracias Hace mucho tiempo Estudiando juntos Y no me había dado cuenta Que cantabas tan bonito Susana Hay muchas cosas de mí Que no sabes todavía ¿A poco hay más sorpresas? Sí Bueno, una que otra No creas que muchas Tampoco Bueno, si todas pintan como estas Está muy bien ¿Eh? Sí Es más, tu voz La que estaba yo buscando Para unas composiciones Que tenía guardadas Ay, no exageres No, de verdad Susana Tú no seas modesta Más hoy mismo Te vienes conmigo Al cactus Y nos ponemos a ensayar ¿Pero no es ahí donde trabajas? Sí Sí, desde el día de hoy Te nombro mi socia ¿En serio? ¿Aceptas? Bueno, sí, sí Depende del sueldo En qué condiciones Porque yo soy difícil Yo mínimo necesito ¿Qué te parece? Sí, sí Podemos platicar esto Con un poquito más de calma Y nos ponemos de acuerdo Bueno, ok ¿Será que el artista fracasado No piensa venir a trabajar hoy? ¿Por qué? ¿Te está haciendo falta? No, a mí no Pero ya es hora De que la gente Empiece a aburrirse ¿No? Ay, Carla Una cosa es que ahorita Odies a Álvaro Y otra que sus canciones Sean malas Unas canciones Que nada más Entienden él Y su reducido grupo De pseudo intelectuales No pueden ser nada buenos Ay, a mí me gusta Por eso Tu artista no llega Pero mira Quién acaba de hacer Su entrada triunfal ¿Y esta qué hace aquí? ¿Tú qué crees? Apretando la marca Sobre el marido ¿Nunca has oído A los comentaristas de fútbol? No La verdad es que no me gusta Mira, esta mujer Está sometiendo a Eduardo A lo que llamamos En argot futbolero Marcaje personal Oye, ¿el tonto Todavía está en la oficina Del señor Arevalu? Parece que sí Entonces Vamos a aprovechar Para conocer A la ilustre Señora Solero ¿Estás segura más? Otra oportunidad Como esta No la voy a tener Jamás en la vida Eso Duro con ella Buenas tardes señora Hola, buenas tardes Quisiera algo ligero Ah, le podemos ofrecer Un caldo xochitl Es caldo de pollo Con verduras ¿Sabes qué? Con una ensalada de verduras Está bien Enseguida le traigo su orden Muchas gracias Disculpe ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Usted no es la esposa De Eduardo Soler? Sí No lo sabe Es que yo soy Compañera De la universidad De Eduardo ¿Qué eras? Somos buenos amigos Y tenía una curiosidad Tremenda Por conocerla Él habla tanto De usted Así que a sus responsabilidades Como mesero Le va a agregar Uno Sacar la basura Del restaurante Dos La limpieza De la cocina Tres Perfectamente limpio Los baños Y mantener En un estado decente Este pasillo Que está en un estado Verdaderamente lamentable Si ya está Mente limpio Los zapatos En la noche No me tutees Señor Soler Que no estamos jugando Pero ¿Por qué me vas A cargar así de trabajo? Porque alguien Lo tiene que hacer Hay suficiente personal Aquí ¿Por qué yo? Porque yo lo digo Vaya Vas a empezar otra vez Con esa cantaleta Por favor ¿Qué bronca traes? Que no somos amigos Ahora ya somos amigos Otra vez Eso no me pareció Hoy en la mañana Cuando me trataste Como me trataste Delante de mis hijos A eso vas Fer, por favor Haz caso en eso A lo que te dije Hoy en la mañana Fue en un arranque De furia Además bien sabes Cómo está mi situación En la casa ahorita Que está ahí Rosario Pues mira Te voy a dar un consejo Eduardito Y así Vamos a llevar la fiesta En paz tú y yo Tus consejos son Sabiduría para mi cuñado Llegamos a esta especie De acuerdo Y estamos en paz Haces todo lo que yo te dije Y se acabó Y tal vez en un futuro Podamos volver a ser amigos Fer, no tiene caso Esta discusión Digo, ¿para qué la hacemos? Si estás enojado Ya mismo Yo te dije Hoy en la mañana Yo estaba enojado Y por eso te dije Se acabó Se acabó la discusión Yo no era la única Con ganas de conocerte En el grupo Todos le hemos insistido A Eduardo Para que te invite A algún reventón Con nosotros Él no me había dicho nada Ay, qué raro Porque su tema favorito De conversación Eres tú ¿Estás hablando en serio? Ay, claro que sí Ay, deben de estar Muy enamorados Sí, mucho Bueno, lo que sí Te tengo que confesar Es que la noticia De su matrimonio Nos tomó por sorpresa A todos Eduardo ¿No nos había dicho Nada de sus intenciones De casarse? Pues es que Él es muy reservado Con esas cosas Con decirte Que casi nadie sabía Que éramos novios ¿Y duraron mucho? Como dos años Con razón ¿Con razón qué? Que en la universidad Nadie Le conocía novia Hasta se llegaron A correr rumores Sobre él Ay, ya sabes De que era muy raro Ay, no No Mira, Eduardo Puede ser lo que sea Pero de que es hombre Es muy hombre Tú debes de saber Por qué lo dices Qué onda ¿Cómo te fue con el jefe? Mal Muy mal No sé qué se está creyendo Fernando Pero me quiere convertir En su esclavo Y eso sí No lo voy a permitir Que sí tenga que hablar Con mi tío Alberto Qué pena Tener que ser portadora De malas noticias Eduardito Pero Arevalo No es tu único problema En estos momentos No No ¿A que no adivinas quiénes Están hablando con un par De viejas amigas Sentadas? No me lo puede ser No me lo puede ser Claro que puede ser ¿Cómo la ves? Enrique te dijo algo Sí Está tan extrañado Como yo Pues yo no veo La razón Es un negocio Que tiene perspectivas Impresionantes Nunca has confiado En Enrique Bueno precisamente Le estoy dando Una oportunidad Para que se reivindique ¿Por qué? Pues es mi hermano ¿Y de cuándo acá Te empezó a importar La familia? Bueno Me importas tú Y eres tu esposo Alberto Soy yo Alina por favor Mírame Está bien Es una trampa ¿Qué te pasa Alberto? No nada Quiero someter A la familia A una prueba Quiero ver Si esa solidaridad Que demuestran Para amargarme la vida Es capaz de mantenerse En situaciones extremas ¿Sabes que de unos días Para acá? Te desconozco Te estás portando Como un chamaco Primero sales corriendo Del restaurante En donde tenías La cita con esta muchacha Como si fueras Un adolescente En su primera cita Y ahora Te pones a jugar Con la familia De esta manera No Calma Siéntate Siéntate Alina ¿Nunca has oído Aquello de La vejez Es la segunda infancia? Ay, volvemos A tu tema favorito La vejez Oye, ¿por qué no Acabamos de una vez Con esto? Te internamos En un asilo Te contratamos Una enfermera Que te cuide Te visitamos Los fines de semana Y así todos felices De acuerdo Me parece perfecto Pero al menos Deja que me dé Mis últimos gustos Amargándole La vida a los demás No sabes Lo que estoy disfrutando A ver ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo Que les quiera dar Una lección? ¿Les va a servir? No lo puedo creer De verdad Que eres malo Este es un pequeño Desquí Que estoy seguro Que les va a decir Mucho sobre ellos mismos Así que yo te pido Te exijo Que no vayas a decir Algo de lo que está pasando Y si no es mucho pedir ¿Me ayuda? Pues entonces Así lo hacemos Tú nada más dime cuándo Y yo organizo la comida ¿No será bueno Consultarlo con Eduardo? No Prefiero que sea sorpresa Mira A él no le gusta mucho Hacer vida social Y me encantaría Que sus amigos Fueran a visitarnos A la casa Ay mira Te voy a apuntar Mis datos Y entre las dos Arreglamos todo ¿Qué haces aquí Rosario? Hola mi amor Te hice una pregunta ¿Qué haces aquí? Bueno Andaba por aquí Tenía hambre Y quise matar Dos pájaros de un tiro Comer y saludarte Te dije que no me persiguieras Te advertí que si no Me dejabas impastible Muy mal Rosario No te alteres mi amor No es que no me digas mi amor Y ya mejor vete de aquí Antes de que yo te saque Como te mereces Pero ya me tomaron la orden Eso no importa Yo la puedo casar Oye Esta mesa es mía Eduardo Y esta señora Es como una clienta Como cualquier otra Tú te callas Que esto no es contigo Oye no Tú a mí no me callas Maravilloso Ahora te vas a poner De su lado ¿verdad? Mira yo no sé Qué problemas tengas Con tu esposa Pero te estás portando Como un patán Eso a ti no te importa Marcela Siéntate Y tú mejor Lárgate antes de que te corra Mira ya lo dijo la señorita Yo soy una clienta Como cualquier otra No como cualquier otra Ya lo ves usted Señor Soler ¿Eh? A la oficina Señorita Marcela Ahorita le traen su orden Para la señora No me deja usted Muchas alternativas Señor Soler Su comportamiento En este restaurante Ha dejado mucho que desear Digo Tamaño escándalo Armado Delante de toda la clientela No me puede resistir Esta mujer Me está volviendo loco Permítame Sus problemas maritales Arréglalos en su casa Ella los trae aquí No yo Será el sereno Pero viendo que usted No se puede comportar Civilizadamente Delante de la clientela He tomado la decisión Irrevocable De que usted A partir de este instante Pasa a trabajar a la cocina ¿Qué? Lo que está usted escuchando Dicho de una manera De buen castellano O vox populi De pinche De ayudante De cocinero A ver si entre sartenes Sollas Y el olor a las frituras Aprende usted A templar su carácter Y a ser un poco más Discrito Esto ya es el colmo Fernando Por favor Usted Usted Se lo buscó Mira Fer Por favor De hoy en adelante Te prometo que Sus promesas No tienen ninguna validez Para mí Mi decisión Está aquí En cuanto a usted Señor Ay ya no me vaya a decir Nada señor Areval Yo lo único que hice Fue defender a una clientela De las agresiones De este enérgumen Y en usted toda la razón Lo están esperando En su oficina Señor Ya estamos A la cocina Sí señor Estuve averiguando Sobre el negocio ¿Y? Alberto tiene razón Las perspectivas Son muy buenas ¿Eso te dijo? Sí No te dijo Porque me está ayudando Por mí Dice que Si sales adelante Nuestros problemas De pareja Se van a resolver Entonces ¿No hay trampas? No No Ninguna Hablamos esta noche En la casa ¿Sí? Bye No sé ¿Por qué me presto Para estos juegos? Porque en el fondo También los disfrutas Bienvenida al mundo De las travesuras Malvada No quieres una copa Para celebrar Qué bien Te felicito Marcela No te conocía Esas habilidades De protectora De los pobres Y desposeídos ¿Qué quieres que haga? Tu esposa Me cayó Súper Súper bien No hables De quien no conoces Marcela Pues para aguantar A un patán Como tú Se necesita coraje Ah ¿Tú crees? Oye ¿Y sabes qué? En la cocina Queda por allá ¿Eh? En la cocina Queda por allá Si ustedes No me detienen Ahora mismo Voy y le arranco A esa mujer Los pelos Esos que tiene ¿A quién? A la amiguita De Álvaro Ahora viene Y me la restriega En la cara Pero ya Deténganme